Cuando se apaguen las letanías Y el viento soplea a nuestro favor Veremos que ha sido de nuestras vidas Gastadas buscando una dirección Si es un poco triste esta canción Te daré una pequeña esperanza Abre bien tus ojos, alice el sol Porque la luna brillará en el negro cielo No habrá problemas esta noche No habrá cadenas que te estorben Quizás mañana sea igual, pero no esta noche Porque la luna brillará en el negro cielo Cuando dos y dos no sean cuatro Y el mundo camine lento a su fin Veremos las suelas de nuestros zapatos Gastadas de andar sin saber dónde ir Si es un poco triste esta canción Te daré una pequeña esperanza Abre bien tus ojos, alice el sol Porque la luna brillará en el negro cielo No habrá cadenas que te estorben Quizás mañana sea igual, pero no esta noche Porque la luna brillará en el negro cielo Esta noche, esta noche, esta noche Quizás mañana sea igual, pero no esta noche Porque la luna brillará en el negro cielo No habrá dud case de que pagas